Música Bueno ya que estuvimos recorriendo todo el Howard Johnson estuvimos por todas las instalaciones hasta dentro del ascensor estuvimos filmando, no sé si debería contárselo porque no nos van a dejar repetir ahora nos encontramos con Sebastián Fernández, gerente del Hotel Howard Johnson Alma Fuerte dentro del Salón de Convenciones teníamos muchas ganas de charlar con vos sé que están preparando y organizando un showroom por este fin de semana o contanos bien un poquito vos de qué se trata Sí, los días 23 y 24 vamos a estar haciendo un showroom de todo lo que es eventos en el Salón de Convenciones y en el resto del hotel en el día 23 va a estar la propuesta abierta para todos los que son actores como wedding planners, peluqueras, todos los que estén involucrados en eventos va a estar armado el Salón completamente con sonido, con iluminación, con pista de baile, las mesas Disculpame, esto es lo que te preguntaba recién antes de empezar la nota ustedes están ofreciendo un combo completo, armado, integrado ya para alguien que quiere resolver una fiesta Sí, exacto, nosotros ofrecemos todo el armado, tenemos una ejecutiva de ventas dentro del hotel que se encarga de eso, hace toda la coordinación, asesora a la gente y después se hace la fiesta totalmente acá en el hotel y bueno, el día 23 sería para todos los que estén involucrados en el armado de la fiesta para que vengan a conocer y para que tiren sus propuestas también, gente nueva y el día 24 para público en general, para conocer todas las instalaciones spa, habitaciones, va a haber también habitaciones armadas para las nenas que cumplen 15 para noche de bodas y el armado del Salón para que vengan y conozcan cómo quedaría la fiesta ya totalmente armada Tomar nota para el 24, venir, puedo planear mi casamiento, acá por ejemplo, ese tipo de cosas 15, cumpleaños, fiestas, familiares, casamientos Sí, nosotros tenemos todo lo que es eventos sociales que puede ser desde fiesta de 15, casamientos, cumpleaños y tenemos toda la parte corporativa de lo que son, bueno, este es un armado por ejemplo de auditorio de un corporativo y tenemos salas de reuniones también que van a estar preparadas para que las vean para las empresas ¿Cómo nos podés dar un dato, cómo llegar acá, cómo contactarnos, hacer una reserva o tener una reunión para que vos puedas contar personalmente o la encargada de esto con la persona interesada? Sí, pueden llamar acá al hotel, hablar con Laura Blanco o directamente con los chicos de recepción nos pueden buscar en Facebook, figura como HJ Piedras Moras también estamos en Twitter con HJ Piedras Moras o venir directamente, nosotros estamos en ruta 6, kilómetro 1.7 muy cerquita de Almafuerte, pueden venir directamente y consultar acá nosotros como hotel estamos 24 horas abierto y después, bueno, de 9 a 18 sí está Laura Blanco que va a ser la persona que los asesore La verdad que lugares así no sobran ni abundan por Río Tercero, Almafuerte y alrededores así que, bueno, es un lujo, digamos, tener este hotel en este lugar con todas las instalaciones, la verdad es muy lindo, está muy nuevo, está impecable así que, bueno, empezar a difundirlo y aprovecharlo porque, bueno, es nuestro, está acá, está muy cerca Muchas gracias Sebastián, y estaremos, por supuesto, con Wake Up visitándote todo el tiempo para venir a grabar acá desde este lugar Cuando quieras, Sara, gracias Gracias, nosotros seguimos con mucho más Wake Up Gracias por ver el video.